Bucaramanga 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 corredores A un equipo Zine Marc Bucaramanga L opinión ona qué Las perspectivas son muy buenas, un grupo me parece que muy compacto, tiene una solidez que de pronto no la había antes. Es un equipo que promete cosas importantes, esperemos primero que todo conseguir ese objetivo de clasificar a las semifinales, y veremos que nos depara en los cuadrangulares. Nosotros vamos a trabajar tranquilos y el hinche se puede desesperar, pero nosotros sabemos que esto es a largo plazo, hay que ser agradecidos, hay que acompañar a este grupo y si no se da este año, buscar la forma que se dé el otro año.